Hicimos una prueba. Daniela usó la pasta white y Juliana Crestoral B ProSalud Blancura. Ambas obtuvieron dientes más blancos, pero la boca de Juliana está más saludable porque ella usó Crestoral B ProSalud Blancura que protege las áreas que los dentistas revisan con más frecuencia. Ahora Daniela podrá tener blancura y una salud bucal más completa con Crestoral B ProSalud Blancura. PNG